Casa Valentina, Baja California Sur, un noble y valioso proyecto de asistencia social para niños con cáncer y sus madres, fue entregada a la comunidad en un emotivo acto en el marco de la celebración del Día del Niño. La presidenta del DIF, Marielena Hernández de Covarrubias, estuvo acompañada del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, así como del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Baja California Sur, Ricardo García de León Coria. Gobierno del Estado y la CEMIC, con una inversión superior a los dos millones de pesos, hicieron posible este esfuerzo. Hernández de Covarrubias argumentó que el mencionado albergue brindará alojamiento totalmente gratuito a niños enfermos de cáncer, acompañados de sus madres, con el objetivo de evitar que la falta de dinero sea un impedimento para que los menores reciban el tan necesario tratamiento, con el cual tendrán la oportunidad de luchar por recobrar su salud. Gracias a todos en general, pero insisto, gracias a Dios, porque todos nosotros estamos aquí sensibles esta tarde, sabiendo lo importante que es dar algo de nosotros, no lo que nos sobra. Eso no es amor, dar lo que tenemos en el corazón, para que tantas familias como lo estamos viendo aquí, para que tantos niños puedan tener su tratamiento adecuado y a tiempo aquí, gracias a las esposas de los presidentes municipales, porque gracias a ustedes y a su labor en los cinco municipios, nos damos cuenta de todas las necesidades que han hecho. Gracias una vez más, amigo, gracias por introducirme a este mundo que posiblemente podemos llamarlo lo maravilloso, pero una vez que estamos adentro y que damos amor, recibimos más. Una historia de amor es la que ha dado vida a Casa Valentina en una primera instancia en Culiacán, Estado de Sinaloa, cuya fundadora, la señora Elizabeth López, comparte detalles de corazón de este hermoso proyecto. Casa Valentina, para mí, en la ciudad de Culiacán, en agosto del 2007. Un lugar donde recibimos a los pequeños que padecen cáncer y se encuentran en tratamiento, y ese sueño hoy lo veo cumplido aquí en Baja California Sur para sus niños, el cual me llena más de energía y hace más fuerte mi compromiso por ver por los demás. El gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, destacó que la administración que encabeza apoya incondicionalmente los nobles programas que tienen que ver directamente con el bienestar social, sobre todo tratándose de cuestiones de salud de los niños. Yo estoy seguro que esta casa habrá de ser algo espectacular, porque les comparto algo. Además de la CEMIC, estamos muy agradecidos, Ricardo, por ese acto generoso y espontáneo de todos ustedes, los constructores subcalifornianos, pero además, donde se ha sumado la CEMIC Nacional, y que también puso su grano de arena y también adentro sus costales de cemento. Esta casa, estoy seguro que habrá de unirnos a todos los subcalifornianos. Porque así como llegó la CEMIC, se enteró Carlos Estrada, y me dijo, yo también quiero condenar, y se han enterado otros más amigos y amigas, su CAI y muchos otros que quieren estar al pendiente de ellos. Amigos de Los Cabos y de muchas partes nos hablan para ver cómo pueden contribuir a esta causa, que creo yo que es muy noble. Creo que esta es una casa que puede ser motivo para que todos los que somos subcalifornianos nos podamos sentir muy orgullosos. De esta mano yo quiero darles las gracias a todos ustedes por su presencia. Agradecerles que tengan ese corazón tan grande, que ese corazón, ¿verdad?, contagie a muchos corazones más para causas tardones. Nema, me siento muy orgulloso de ser tu esposo. Te quiero mucho. Te felicito. Los constructores, sector organizado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo presidente en Baja California Sur es el ingeniero Ricardo García de León, Coria, totalmente comprometidos con este tipo de causas, aportaron además toda su voluntad y seguirán sumando su esfuerzo para contribuir al desarrollo de la media península, sobre todo en lo que tiene que ver con el bienestar de niños, que como en este caso ven afectada su salud por el cáncer. Esta obra la puede haber hecho el gobierno del Estado con recursos públicos. Pero la generosidad por parte del gobernador y su esposa de permitirnos ser parte de esto nos motiva y nos une como subcalifornianos. Nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de poder participar y abrazar el mismo objetivo que la señora Magdalena. Con imágenes de Gilberto Lucero, informa para Canal 10 Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.